hola a todos y todas bienvenidos a una nueva clase de morfología sistemática vegetal dio 165 hoy día tenemos una clase con una materia distinta es una materia que es muy probable que no hayan visto antes que no hayan visto mucho en el colegio algunas cosas sí puede ser pero hay otras cosas nuevas entonces vamos a cambiar de materia vamos a empezar con la materia de diversidad y nos queda ya nos va quedando cada vez menos semestre y la idea es que avancemos en esta otra parte que tiene que ver con las especies los nombres científicos las familias pero antes de eso tenemos que hacer esta clase para ubicarnos como clasificamos hoy en día las plantas en particular vamos a comenzar con la clase qué vamos a hablar entonces sobre sistemas de clasificación me van a disculpar con un café porque estoy un poquito de helado hace frío así que para que esté con mi cafecito y vamos a comenzar hablando lo siguiente cuando nosotros vemos la naturaleza creamos la naturaleza encontramos un montón de cosas distintas perros gatos pasto árboles matico paloma guarene y nosotros pensamos en pokémones no es cierto vamos a tener cuartos minikius flareons no es cierto etc raychus onyx dinosaures y cuando miramos esta súper mega hiper diversidad hola veamos cómo la entendemos cómo tratamos de aprender sobre esto si nosotros tratamos de hacerlo sin tener algún orden o alguna subclasificación nos volvemos locos ya la especie en el mundo superan los millones de especies de distintas cosas en plantas son alrededor de 300 mil 350 mil especies de plantas ya entonces estamos hablando de una diversidad que no podemos entender de una sola vez tenemos que fraccionarla en pedacitos para poder entender ya entonces si tratamos de mirar toda la diversidad de una vez es como pero a lo mejor podemos clasificarla de otra manera podríamos por ejemplo clasificar todos estos pokémones por color y poner todos los que tienen amarillo por ejemplo y probablemente todas ser medias tipo 11 o por tipo ya aquí tenemos seis pokémones tipo fuego ya el bonita acepto el flareon magma y que todo esto lo podemos agrupar con un carácter que es el que son de tipo fuego ya o podríamos agruparlos por color podríamos agruparlos por el número de patas por el tipo de ataque y esta tendencia agrupar es una cosa innata a los seres humanos nosotros por la manera como está estructurado nuestro cerebro y como aprendemos y como como entendemos el universo la naturaleza generalmente tendremos a agrupar y ordenar las cosas generalmente por características similares las agrupamos por cosas que son similares ya y en categorías por ejemplo aquí tenemos un un maricondo no es donde tenemos los no sé por carzoncillos calzones por color por tela los calcetines por no sé qué sé yo hay gente que tiene más obsesión por este tipo de cosas que otras pero en general uno tiende a ordenar por tipo ya sea por color o por fibra o por tipo de prenda ya que están los zapatos los zapatos no nos dejo en el mismo espacio que dejo no sé por los calzoncillos porque en otro lado los pantalones otro lado las poleras ya entonces tenemos a clasificar en categorías y estas categorías podríamos asimilarlas con cajones entonces yo voy aquí en la categoría pañuelos por ejemplo voy a poner aquí los pañuelos y después los clasificó por color y en esta otra de sosténes voy a poner todos los sostenes por color etcétera ya aristóteles estamos hablando de antes de cristo ya empezó a mirar la naturaleza y dijo oye pero aquí yo veo dos cosas por un lado vio organismos que en general no se movían ya y les puso plantas concierto y agrupó como un reino de las plantas por otro lado vio otros organismos que sí se movían y que eran los animales entonces ya aristóteles hizo una primera clasificación en animales y plantas es muy posible que incluso hayan cosas previas pero que no tenemos registro hoy en día ya de hecho por ejemplo toda la toda la cultura oriental no tenemos ni ni mucha idea en occidente que pasaba en su momento probablemente en ese tiempo ya ya tenían también sus propios sistemas de clasificación entonces ya aristóteles clasificó las cosas los organismos vivos en plantas y animales y logró separar en dos cosas claramente diferenciada ahora en esa época por ejemplo los hongos agrupaban con las plantas ya porque él no tenía por qué saber que no nos movían entonces clasificar seres vivos pokémones de partida es algo artificial es algo artificial los pañuelos calcetines polera a priori no se agrupan solas nosotros las agrupamos es una cosa que hacen los humanos y lo segundo que está sujeto a cambio porque un día yo puedo agrupar las cosas por color otro día los puedo agrupar por tipo y otro día lo puedo agrupar por los que vuelan o no vuelan etcétera entonces es algo artificial no es una cosa y no es una cosa fija ya eso es algo súper importante porque en general en el colegio se les tiende a enseñar a la gente ciencia como algo estático como que yo les enseño esto y esto es así está escrito en piedra y no va a cambiar jamás y eso no es verdad ya esto es una cosa dinámica la clasificación es dinámica depende de qué cosas se consideren en que me fije cuáles son los caracteres las características que yo voy a considerar para agrupar ya y varía según la persona que proponga es decir esto está basado en una en una persona o en un grupo de personas que proponen un sistema de clasificación ya no es que esté dado por el universo o que esté como no sé que las que los organismos tengan un tag no es cierto un código de barras que diga yo soy vertebrado yo soy angiosperma o qué sé yo eso no es una cosa humana nosotros podemos clasificar los seres vivos siguiendo distintos criterios por ejemplo si nosotros decimos ya bueno aquí los voy a clasificar por el número de células entonces voy a tener los unicelulares que son hechos de una célula los coloniales que son varias células pero todas son iguales y los celulares que están hechos de muchas células y células distintas y que cada una tiene una función diferente ya entonces ahí tenemos una manera de clasificar unicelulares, coloniales, policelulares listo ahora según complejidad estructural de estas células nosotros podemos decir ah pero entonces los que tienen el material genético en el citoplasma y no está rodeado por una membrana doble se llaman procariontes y los que tienen el el material genético en un núcleo que tiene una membrana doble está ahí qué sé yo entonces son neocayos listo ahí tenemos otra manera de clasificar según cómo adquieren las moléculas de carbono para la energía para comer ¿cierto? podemos decir que hay algunos que son heterótrofos como nosotros por ejemplo como los hongos ¿ya? que adquieren estas moléculas complejas a partir de comer otros organismos de otros ¿ya? y los autótrofos son los que fabrican estas moléculas orgánicas a partir de la fotosíntesis o quimiosíntesis usando energía externa como el sol o en el caso de algunos organismos fuentes como termales o cuestiones así más raras pero los más conocidos son los autótrofos que usan la energía del sol para generar estas moléculas orgánicas reducidas ¿ya? ya entonces tenemos que hay distintas maneras de clasificar la diversidad de entonces yo de esta carrera de pokémones puedo usar distintos criterios para agruparlos ¿ya? distintos criterios para agruparlos hasta geográfico los de la isla no sé Alola y los de la otra isla no sé qué pero todos estos criterios para clasificar la diversidad ya nos decimos que es diversidad no sé que tuviéramos en clase yo les preguntaría estudiantes ¿qué es diversidad? y ustedes me dirían ¿qué me dirían? no sé variación cosas distintas ¿ya? si vemos la definición de la palabra de diversidad como de diccionario significa variedad es semejanza diferencia abundancia gran cantidad de cosas distintas ¿ya? si vemos la definición de biodiversidad aquí tenemos la definición no es una definición que se me ocurre a mí no es que yo dije ya la voy a poner sino que esta es la definición del convenio de la ONU sobre conservación y uso sostenible de la diversidad biológica entonces dice que la biodiversidad es variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres marinos y acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte comprende la diversidad dentro de cada especie entre las especies de los ecosistemas es decir la biodiversidad incluye la variación que existe entre un individuo y otro por ejemplo en una familia dos hermanos que no son hermanos gemelos uninitelinos tienen diferencias genéticas ¿cierto? y esas diferencias genéticas son parte de la biodiversidad son parte de la biodiversidad como las diferencias genéticas que existen entre una persona y un elefante y entre un elefante y el pasto y además incluye la biodiversidad la variación y diferencias que hay en las interacciones de los organismos que forman un ecosistema entonces también incluye una escala como ecológica ¿ya? y esto es nuevo porque ante la diversidad antes hace no tantos años atrás la biodiversidad era tengo aquí una gallina yo tengo un pato yo tengo un caballo yo tengo una vaca así como cosas distintas pero hoy en día también las diferencias dentro de cada especie y las interacciones que hay entre esas especies también es parte de la biodiversidad entonces si podemos resumir es como la variedad de vida en todas sus formas niveles y combinaciones aquí tenemos un ejemplo de la diversidad entre individuos por ejemplo entre macho y hembra de una especie ¿ya? por ejemplo cuando hay especies que tienen cromosomas sexuales vamos a encontrar diversidad genética porque van a ver algunos individuos que tienen un cromosoma y otros individuos que no tienen ese cromosoma ejemplo los humanos las mujeres son xx los hombres son xy las mujeres no tienen cromosoma y griega y como dicen los no sé entonces tenemos diferencias entre individuos incluso hay algunos individuos que tienen dimorfismo sexual como los humanos ¿cierto? y podemos ver incluso esas diferencias genéticas se expresan en características físicas observables ¿ya? en los animales es bastante común también tenemos la diferencia taxonómica que es la diferencia entre especies o sea dentro de cada especie tenemos un rango de variación genética no son todos iguales por eso hay personas que son altas, bajas, más morenas, más claras de ojos verdes de ojos cafés con el pelo rojo con el pelo negro con el pelo café con el pelo amarillo choclo diferente ¿cierto? pero ese rango de variación tiene un cierto rango y que si lo comparamos por ejemplo con un guarén es mucho más diferente y ahí nos saltamos también a lo que es una especie ¿no es cierto? porque además tiene que en general dentro de una especie son todos autocompatibles en términos de la reproducción sexual ¿cierto? obviamente en organismos que no tienen reproducción sexual ya la definición se vuelve muy complicada pero imaginemos que estamos hablando de organismos con reproducción sexual dentro de una especie hay autocompatibilidad y entre especies en general no ¿ya? y entonces tenemos la diversidad entre especies es la diversidad taxonómica entonces aquí tenemos esta es la misma especie este es el macho y esta es la hembra y aquí tenemos distintas especies que claramente se pueden ver como diferentes ¿no es cierto? distintas especies y esta no se puede mezclar con esta puede ser que no se puede mezclar que son incompatibles al número cromosómico que es incompatible la función de los gametos o simplemente porque la conducta de apareamiento no es atractiva para la hembra de la especie o porque simplemente unas diuna y otras nocturnas han de ser atractiva si hay otras especies también la diversidad de interacciones este se come a este este poliniza este 8 este poliniza este 8 me está polinizando este se lo come todas esas interacciones también también son parte de la diversidad va a escala ecológica las interacciones también son parte de la diversidad ¿ya? entonces si lo hacemos como una especie de escala desde lo más chico hasta lo más general o desde lo más específico hasta lo más global tenemos que la diversidad genética es la diversidad dentro de cada especie la diversidad taxonómica es la diversidad entre especies y la diversidad ecológica es la diversidad de interacciones que existen dentro de especies que existen en un espacio y tiempo determinado en un ecosistema ¿ya? esa es como la escala de la interacción la diversidad taxonómica es decir a esta escala la diversidad entre especies se estudia en categorías anidadas en una ciencia que se llama taxonomía y estas categorías anidadas se llaman taxones ¿ya? y estos taxones van desde lo más específico hasta lo más general entonces podemos decir que a medida que nos vamos hacia acá las cosas son más parecidas y a medida que nos vamos hacia acá son menos parecidas estas comparten características muy generales y a medida que nos vamos para acá muchas más características ejemplos especies del mismo género son mucho más parecidas entre sí que especies del mismo orden ¿ya? esto es una especie de como hablábamos en el ejemplo los cajones este es el closet ¿no es cierto? esta es una sección del closet este es un cajón del closet y estas son divisiones adentro del cajón ¿ya? todo está anidado dentro de una gran cosa pero son categorías anidadas ¿ya? son anidadas y cada uno de estos es un taxón o sea el reino es un taxón y el género también es un taxón ¿ya? en el caso de los animales la el taxón división se llama filum pero es lo mismo o sea división igual filum es la misma cosa vamos a ver aquí algunos ejemplos de cómo clasificaban las cosas algunas personas Aristóteles ya propuso los reinos como ya les había hablado anteriormente animales y plantas fíjense pasaron siglos hasta el siglo XIX estamos hablando de 1800 y Ernst Heckel un compadre muy seco que dibujó este árbol de la vida propuso la existencia de tres reinos protistas animales y plantas y entonces ya incorpora aquí algunas cosas que son unicelulares medio raras y que se mueven entonces dijo no eran plantas pero no son tan grandes entonces no son animales y que se yo entonces ya le puso protistas ¿ya? entonces él inventa un tercer reino y esto demuestra que no es fijo no es fijo en el 56 coplan acuña e inventa el reino micota es decir hasta 1955 uno iba a la universidad y a uno le pasaban que los hongos eran plantas y eso se fijan no es hace tanto tiempo atrás podría ser cuando nacieron sus papás o sus abuelos se fijan entonces tenemos que hace no tanto tiempo atrás los hongos eran considerados plantas y eran plantas si yo ponía en la prueba tenía que poner que los hongos eran plantas hoy si pongo que los hongos son plantas está malo ¿se fijan? y los hongos siguen siendo los mismos hongos nosotros cambiamos la manera como los entendemos loco pero cierto Whittaker aparece el reino monera donde están las bacterias protistas, plantas, hongos y animales Margulis acuña el concepto de dominio que es más allá de los de los filmos y los reinos y es como más general y está el dominio procaria y el dominio eucaria si fijan que ya tenemos cinco reinos y May ya tiene un concepto de un montón de subdominios con varios reinos y tenemos entonces que existe el dominio bacterias el dominio arquea se descubrió que las arqueas no eran bacterias sino que eran un grupo aparte y los eucarientes y los eucarientes ya entonces tenemos este sistema de varios reinos incluso hoy en día esto ya está obsoleto ehm te dejé un polenón arriba la altura el polenón rojo mi hijo se ha abrigado aquí entonces eh se me fue la onda existe por ejemplo hoy día el film cromista y existen entonces existen hoy día eh con el reino cromista existen muchos más reinos de los que están aquí se fijan entonces para que ustedes vean que esto es dinámico y que eh lo que vemos en el colegio como que fueran eh las leyes de Moisés ¿cierto? es mentira porque es dinámico cambia y en general el colegio siempre nos pasa materia que está al menos 10 o 20 años atrasada respecto al conocimiento actual ¿ya? es la vida esto por ejemplo es un eh un esquema un poco más moderno donde tenemos eh ramitas que representan los distintos grupos y tenemos aquí las arqueas las bacterias y la eucaria y nos muestra que de hecho las arqueas están aquí más tiradas para el lado de nosotros que de las bacterias cuando hablamos de sistema de clasificación hay dos ciencias que están relacionadas la taxonomía es la ciencia de ordenar los organismos en sistemas clasificados jerárquicos es decir los cajones y la sistemática es una ciencia que está es más amplia que la taxonomía y que se dedica a estudiar la relación de parentesco evolutivo entre las especies a eso se le llama filogenia que es la relación de parentesco evolutivo de las especies así como yo puedo decir que mi papá soy pariente con mi papá mi abuelo si lo hago a escala de las especies quienes son los papás de esta especie los abuelos de esta especie o grupos de especies u órdenes o lo que sea antes estoy hablando de filogenia y en el estudio de eso se llama sistemática aquí tenemos un ejemplo de un esquema taxonómico ya este es un pino ya ahí está la especie pino de estrobus el género pinus se fijan que esto se conserva que cada categoría taxonómica tiene una un tipo en este caso esta especie tipo de este género este género tipo de esta especie pinace siempre terminan en cae orden pinales siempre terminan ales pinóxida la clase la división pinofita todas las divisiones en plantas terminan en fita que significa planta de hecho reino planta dominio eucarionte y la vida el universo y infinito y más allá frío calcificación de los seres vivos no sé por qué se me desconfiguró esta esta diapo yo creo que es un complot de los reptilianos illuminati pero decía ahí clasificación de los seres vivos que es en el fondo entender un poquito lo mismo que hemos estado hablando y sistematizarlo ya cuando nosotros queremos clasificar los seres vivos ya hablamos que nos vamos a fijar en características similares a esas características el término técnico que yo voy a usar es carácter ya y las posibles variantes que tiene un carácter en un organismo se llaman estado de carácter ya ejemplo en los seres humanos un carácter puede ser el color de pelo y los estados de carácter de ese carácter puede ser rubio colorín negro café ya entienden entonces por ejemplo un estado de carácter puede ser forma y los estados puede ser circular cuadrado triangular ya digo color pueden ser colores también pueden ser rango entonces digo altura menos de un centímetro entre 10 y 50 entre 50 y 100 ya y ojo que es muy interesante porque hay caracteres que presentan variación y otros que presentan poca variación ya entonces cuando yo quiero clasificar organismos van a ver buenos caracteres para separar y malos caracteres para separar por ejemplo los seres humanos si yo uso el carácter número de ojos cierto voy a tener que todos los que no sean ten ten y han tienen generalmente 2 cierto y entonces a no ser que sea usualmente usualmente se fija entonces va a ser un mal carácter como para usar por ejemplo para separar mamíferos porque en general todos los mamíferos tienen dos ojos se fija o número de cerebro número de corazones es un carácter que no tiene mucha variación en estados de carácter entonces es un mal carácter para usar para clasificar se fija interesante ya aquí tenemos por ejemplo organismos simulados organismos teóricos mula no es cierto que están representados por este circulito y entonces yo les diría ya ustedes van a ser naturalistas y quiero que me clasifiquen y me agrupen estos organismos entonces como yo soy naturalista me voy a fijar en algunos carácteres y algunos estados de carácter pero si yo usase el carácter forma no los puedo separar se fijan entonces tengo que usar el carácter color y así puedo agruparlo pero qué pasa si tengo este caso en este caso yo puedo agrupar agrupar estos organismos teóricos por forma o los puedo agrupar por color y la pregunta es cuál es mejor cuál será más razonable y para responder esa pregunta ahí entramos a picar y tenemos que ver cuál puede tener más significancia evolutiva podemos ver el registro fósil podemos ver eh averígate monó podemos ver ir a buscar otra evidencia que nos pueda ayudar a saber cuál puede ser un mejor carácter por ejemplo el color en este caso a lo mejor puede ser una respuesta a una cosa ambiental ya entonces ahí hay que fijarse y en este caso ya lo fijan tenemos que la cuestión se va complicando y los puedo agrupar por forma o los puedo agrupar por color ya y a priori ninguno debería ser mejor o peor que otro aquí hay conceptos que se pueden ayudar a ayudar a esta cosa que es la parsimonia en general cuando yo trato de clasificar y agrupar cosas trato de buscar la explicación más simple ya aquí tenemos por ejemplo eh de nuevo estos organismos ya se pueden agrupar por forma o se pueden agrupar por color pero aparece un nuevo carácter un nuevo carácter que es la presencia de puntitos entonces al agruparlos de esta forma ahora son dos caracteres los que soportan esta agrupación la forma y la presencia de puntitos y esa es la moraleja eso esto es una situación más sólida porque está basada en una mayor cantidad de caracteres entonces de nuevo mientras más carácteres apoyen una clasificación esta es más robusta ya porque aquí en este caso si lo vemos desde el punto de vista evolutivo estiamos asumiendo que cuatro veces y de forma separada independiente evolucionó en cuatro ocasiones distintas formas distintas y presencia de puntitos cuatro veces separadas y eso es súper poco probable para que veamos un poco de historia teofrasto se fijan él clasificó las plantas en particular en su historia plantarum esto es más o menos en el 300 antes de cristo y usó algunos caracteres como el tipo de fruto etc ya lineo en su sistema natura el nombre de este libro es más largo se explican que en ese tiempo los libros tenían títulos como de tres líneas clasificó las plantas en cono sin flores y las que tenían flores en si eran hermafroiditas monóicas dioicas etc coqueto aquí lineo ¿no cierto? mirando como 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 tú clasificas los caracteres antoine laurent de jesus yo la verdad que no sé francés pero este gallo en su género a plantar un segundo órdenes naturales dispósita él estableció caracteres de primer orden caracteres de segundo orden y caracteres de tercer orden es decir yo cuando yo me enfrentaba a una planta primero usaba estos caracteres luego estos y luego estos para llegar a ver en qué grupo la ponía ¿ya? Arthur Cronquist este gallo es más reciente estamos hablando de los años 80 saca un libro como de este volado de clasificación de las plantas y hace una propuesta taxonómica de la clasificación de las plantas incluyendo caracteres morfológicos caracteres anatómicos y también incorpora caracteres químicos ¿ya? entonces bien interesante porque a medida que avanza la tecnología este gallo por ejemplo no podía incorporar caracteres químicos porque el desarrollo de la química era muy incipiente y no había cómo hacerlo acá hay desarrollo del microscopio de mejor calidad y también hay desarrollo de técnicas químicas que nos permiten por ejemplo saber que todo el grupo de las magnolias comparten metabolismo con alcaloides derivados de la fenil alanina por ejemplo ¿ya? todas las solanáceas y el grupo como de no sé qué tienen alcaloides indólicos, echopánicos y eso significa que tienen rutas metabólicas con partidas y toda la onda ¿ya? entonces interesante y este gallo, el Cronquist propone una clasificación que fue válida por mucho mucho tiempo hasta que aparece esta propuesta del APG que es lo que vamos a ver en el resto del curso por ejemplo Cronquist dividió la división magnoliófita que son las plantas con flores en dos clases magnolióxida y lilióxida ¿ya? y aquí tenemos una serie de caracteres y subestados de carácter que permiten agrupar a estas clases ¿ya? por ejemplo los cutliones en las magnolióxidas son dos y en las lilióxidas son uno ¿ya? acá hay plantas leñosas acá no hay plantas leñosas etc. aquí las flores acuerden que lo vimos en morfología las flores son trámera o pentámera acá son trímera ¿si? entonces estos son caracteres estos son los estados de carácter y ¿cuál es el valor del estado de carácter en cada uno de estos taxones? ¿ya? tampoco vamos a ver cuando yo dibujo las relaciones de parentesco de una persona ¿ya? eso es una genealogía si yo si yo utilizo un dibujo como tipo arbolito esto es un cladograma ¿ya? cladograma es un cladograma es una representación de relaciones de similitud o parentesco porque en general hay decidos ¿cierto? en este caso parentesco genético ¿ya? entonces este dibujo del arbolito donde yo dibujo las ramas y las que están más cerca son más parecidas eso es un clado donde esto se llama nodo y esto se llama clado ahora si este arbolito en vez de representar relaciones de parentesco a nivel individual presenta las relaciones de parentesco entre especies o grupos de especies eso es una filogenia bueno estoy haciendo clases adiós es una filogenia entonces por ejemplo aquí podríamos poner los primates ¿no es cierto? los chimpancés y los humanos acá los primeros digamos antepasados y aquí no sé serían los antepasados de los monos ¿ya? los monos sin cola ¿ya? entonces cuando es un arbolito tipo así ramificado es un clado cada una de estas ramas se llama un cladograma cada una de estas ramas se llama clado estos puntos se llaman nodos y si este cladograma lo que tiene dibujado ahí son relaciones de parentesco evolutivo entre especies o grupos de especies eso es una filogenia ¿ya? filogenia algunos conceptos cuando yo tengo una filogenia si fijan aquí tenemos un cladograma que representa relaciones de parentesco evolutivo entre especies y grupos de especies o sea una filogenia y yo estoy considerando un grupo que deriva de un ancestro común único eso es lo que representa este mono si fijan que ese nodo que es una un solo puntito y de ahí salen estas ramas implica que todas estas cosas derivan de un ancestro común único en general una de las características de los cladogramas es que son siempre dicotómicos que se dividen de a dos ¿y por qué se dividen de a dos? porque está al principio se asume que un ancestro se separa siempre en dos cosas deriva en dos cosas siempre de a dos ¿ya? no necesariamente esto es así pero es la teoría detrás ¿ya? aquí tenemos mamífero que sería aparte y aquí tenemos un grupo que implica los lagartos las tortugas los cocodrilos recordemos que las aves son básicamente dinosaurios chicos ¿ya? o sea un pollo es un t-rex en potencia y también son parientes directos de los dinosaurios entonces están agrupados aquí y todo este grupo deriva de un ancestro común por lo tanto a esto se le llama monofilético monofilético ¿qué es? entonces monofilético es un grupo de especies o ¿no es cierto? organismos que derivan de un ancestro común reciente ¿ya? ¿por qué es reciente? porque toda la vida en el planeta se originó de un evento de origen de la vida entonces eventualmente son eventualmente son los dos parientes ¿ya? de la célula original ¿ya? pero estamos hablando de un ancestro común reciente ejemplo los mamíferos son monofiléticos es decir las angiospermas son monofiléticos o sea todas las plantas con flores provienen de un evento evolutivo de un ancestro inicial que tenía flores y de ahí derivan todas las plantas con flores ¿se fijan? eso es monofilético cuando yo voy a agrupar voy a agrupar cosas que no son evolutivamente parientes directos es decir no derivan de un ancestro común reciente a eso se le llama polifilético ejemplo en este caso tengo mamíferos lagartos bla 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 y yo agrupo los mamíferos con un lagarto y si se fijan este yo sigo para acá aquí está el ancestro de este y este yo sigo para acá aquí está el ancestro de este no comparten el ancestro común directo y entonces este grupo los mamíferos con los lagartos sería polifilético ¿ya? ¿qué grupos son polifiléticos? por ejemplo los artrópodos los artrópodos el grupo que incluye a los insectos las arañas los alacranes que se yo los crustáceos y se sabe hoy en día en que ese grupo en realidad es polifilético son varios grupos que son más o menos similares algunas características pero no son lo mismo todos ¿ya? y por último parafilético es cuando yo agrupo estos organismos o especies o lo que sea y en un grupo que es monofilético yo dejo algunos fuera ¿ya? no incluyo a todos los derivados de este ancestro común en este caso por ejemplo si yo y dejo fuera las aves que también derivan de ese mismo ancestro común este grupo sin las aves sería parafilético ¿ya? monofilético polifilético parafilético esto que está acá es un dibujo a mano de algunas relaciones de parentesco filogenético entre grupos de las plantas con flores ¿ya? obviamente esto tienen que hacerlo a mano para mañana no, mentira esto es un ejemplo pero ¿cómo es hoy día? ya, puh, mono estoy en clase o sea, está ahí todo déjame terminar si me queda poco ¿ya? señor Fernanda esto es una clasificación moderna ¿ya? y ¿cuáles son los caracteres que se usan hoy en día? aparte de los caracteres morfológicos, anatómicos y químicos hoy en día se usan caracteres moleculares moleculares es decir están basados en la similitud de las secuencias de los genes o desplaciadores en el genoma ¿cuál es la gracia de eso? que yo puedo tener secuencias de cientos de miles de pares de base y cada posición de una parte de base que puede ser adenina, guarina, citosina o timina cada una de esas es un carácter ¿y cuáles son los estados de carácter? 4, A, T, C o G ¿se fijan? y el de al lado es otro carácter entonces yo voy a tener una matriz con miles e incluso millones de caracteres que tienen posibles estados de carácter 4 y además secciones del ADN que tengan por ejemplo bases repetidas o secciones que también son carácteres entonces desde una secuencia genómica yo puedo sacar muchos 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 caracteres tantos que esto no se puede hacer a mano esto lo hace un computador y computadores de última generación para procesar árboles que incluyen muchos genes pueden pasarse una semana corriendo ¿ya? llegan a echar humo porque es una cuestión muy muy complicada y si se fijan ustedes piensan en caracteres morfológicos y ¿cuántos caracteres le pueden sacar a una planta? si ustedes pueden pensar ya la hoja el borde de la hoja el color de la flor la forma de la flor se sigue morfando si empiezan a listar van a llegar a 20 30 40 100 caracteres morfológicos y anatómicos pero nunca van a poder llegar a millones de caracteres entonces la gracia de usar técnicas moleculares es que yo puedo tener miles y millones de caracteres para comparar cosas ¿ya? y así se ve una filogenia porque recuerden que este es un cladograma que representa relaciones de parentes covolutivos es decir esto es una filogenia y así se ve una filogenia actual ¿ya? donde están aquí los grupos de especies y cuáles son sus relaciones y cómo se interpreta las ramitas que están más cerca por ejemplo estas que están aquí son más variantes que las que están más lejos o sea este cingibrales es más cercano a comelinales que con este otro que está acá ¿se fijan? y también se lee como que esta es la en este caso está dibujada así esta es la base esta es la base y para acá esto es lo más derivado es decir estos son los más primitivos y estos son los más modernos ¿ya? en general siempre debe ser dicotómico y cuando no es dicotómico es porque no está resuelto ese nodo es decir con los caracteres que yo usé no me permite resolver esta parte ¿ya? algunos conceptos apomorfía tienen que ver con caracteres derivados es decir que aparecen nuevos en un grupo que no estaban antes ¿ya? ejemplo los pelos de los mamíferos los pelos son una característica que es exclusiva de los mamíferos y que en los antepasados no están o sea los reptiles no tienen pelos ¿si? y los mamíferos sí tienen pelos ¿ya? otro ejemplo hablar en los humanos no hay otros organismos que tengan lenguaje articulado no me prefiero comunicación estoy hablando solo de lenguaje articulado entonces esa es una apomorfía una característica única de este grupo y que no están los anteriores y es un grupo es una característica que aparece nueva en la evolución eso es una apomorfía y lo contrario una plesiomorfía es una característica que es primitiva por ejemplo en los seres humanos ¿por qué es una plesiomorfía en los humanos? que los pelos están presentes en todos los mamíferos y como nosotros somos mamíferos heredamos el tener pelo por el hecho de ser mamíferos o sea porque nuestro antepasado era en pelugo nosotros somos pelugo no porque apareció nuevo en los humanos ¿se fijan? la hoja en las plantas por ejemplo las plantas desde muy temprano en la evolución aparece en la hoja entonces todas las hojas para adelante lo heredan digamos entonces es una característica primitiva las plantas con flores tienen hojas porque los antepasados tenían hojas ¿se fijan? entonces es una característica primitiva apomorfía carácter derivado plesimorfía carácter ancestral por ejemplo otra plesimorfía en los mamíferos es tener cuatro extremidades cuatro patas porque los reptiles ya vienen con cuatro patas apomorfía por ejemplo en el caso de los hipnospermas una apomorfía es la semilla porque los dilechos no tienen semillas y los hipnospermas sí tienen semillas es una característica nueva que aparece pero para las angiospermas que tienen flores el tener semillas sería una plesimorfía porque aparece antes ¿ya? entonces con todos estos conceptos nuevos que yo sé que pueden ser complicados algunos y que son nuevos para ustedes cladograma clado nodo filogenia monofilético polofilético parafilético apomorfía plesimorfía la idea es que vayan repasando y traten de hacer esto les digo que si quieren hacerlo grupal o lo pueden hacer individual es un ejercicio ya no es con notas más bien para que se entiendan el punto es construir un cladograma en este caso no es una filogenia porque no tenemos ni idea sobre las relaciones evolutivas entre los pokémones pero la idea es que construyan un cladograma indicando caracteres y estados de caracteres ¿ya? para 10 pokémones y que suban esto como una imagen JPG a la base de datos del curso y si quieren pueden ahí retroalimentar y ya para que vean cómo les queda en esta cuestión este es un ejemplo simplificado la idea es que lo hagan con 10 pokémones y que sea siempre así dicotómico ¿ya? dicotómico entonces esto que está acá es un cladograma ¿cierto? que representa una clasificación recuerden que en este caso es una propuesta mía recuerden que cada clasificación es una cuestión de cada cada persona digamos ¿ya? entonces aquí en este caso yo hice una clasificación primero por tipo y tengo los tipos eléctricos y le puse con melena sin melena ¿ya? y tenemos aquí tipo fuego y caminan dos patas y caminan cuatro patas entonces aquí yo tengo este carácter que es el tipo dos estados de carácter eléctrico y fuego aquí el carácter presencia de melena y este el estado de carácter sin y este es con etc entonces esto para diez pokémones y el que quiera hacer este ejercicio le va a ayudar para entender cómo funcionan estos sistemas de clasificación y eso sería por hoy ¿ya? eso sería por hoy vamos a terminar de presentar sol bueno si tienen consultas de la clase me pueden escribir directamente al mail ya es mucho más rápido si me escriben al correo directo que al aula porque ahí tengo que echar al aula y contestar entonces mejor me escriben al mail directo si tienen preguntas la próxima clase bueno recuerden lo del video si tienen dudas por cómo hacer el video etc me avisan recuerden que la única cosa las instrucciones están todas en ese aviso que les mandé en el aula están todas las instrucciones sobre el video y tienen que ponerse de acuerdo para que en cada paralelo haya al menos un grupo que haga cada uno de esos divisiones o grupos de gimnosperma es decir no importa quién haga qué pero no puede haber ningún paralelo que no tenga alguno de estos grupos ¿sí? eso recuerden que es materia del curso es aprendizaje colaborativo porque ese video queda disponible después para todos va a quedar disponible en aula para todos y yo esa materia no la voy a pasar la van a ver ustedes y son responsables de hacerlo bien para que aprendan también sus compañeros sobre las gimnospermas ¿ya? cualquier duda cualquier cosa me preguntan sobre la clase de hoy lo mismo y la próxima clase comenzamos con APG es decir vamos a empezar a ver el sistema moderno de clasificación de las plantas que no es taxonómico sino que es sistemático es filogenético ya no hay una clasificación basada en divisiones clases sino que es una clasificación basada en clavos es una filogenia y se agrupan por clavos y está basada en muchos genes ¿cierto? y eso es lo que vamos a ver a continuación de la próxima clase y de ahí para adelante hasta el fin del curso y dentro de esos clavos vamos a ver diversidad vamos a ver especies nombres de especies familias características ¿ya? adiós cuídense no salgan y CETUT sería todo por hoy